¡Suscríbete al canal! Que a mi personalmente pues no me gustan He intentado hacer un variado con diferentes géneros dentro de esta cutrez Así que vais a ver zombies, vais a ver animales, vais a ver dinosaurios, etc Pero esto para mi, incluso muñecos vais a ver Esto para mi son películas cutres de... toda la vida Películas cutres de mierda Así que nada, os dejo con este top Y como siempre en comentarios me dejáis vosotros vuestra opinión o vuestras pelis Más cutres que habéis visto Comenzamos En el sexto puesto es situada la película del 2008 Headstroke Llamada aquí, Ultimátum al planeta En este top supongo que me repetiré mucho Ya que lo peor que tienen sobre todo estas películas en común Bueno, aparte de todo es... Es que, a ver... Ay, no sé qué decir Bueno, desde las actuaciones hasta los efectos Pasando por una historia o trama bastante absurda En este caso tenemos unos alienígenas cuyo diseño es horrible Tenemos una mezcla entre lagartos y dinosaurios hechos por un ordenador, por supuesto que muy mal hecho Y feos como ellos solos Es tan mala que te tiene pegado a la pantalla siempre Eso sí que quizás es lo más destacable Un comando de élite de los Estados Unidos Aterriza en una selva de Hawái para luchar contra los alienígenas Vamos al quinto puesto con Zombie Nation del 2004 Esta película mezcla zombies, vudú, terror Que a priori suena muy bien, ¿verdad? Puede ser no, está todo mal Música horrible, escenografía fatal, actores pésimos Imagen con cambio de ratio constante Mal editada, con pixelados y desenfoques absurdos A veces parece estar yendo una no por amateur Pero sin sexo, sin nada explícito En fin, totalmente una mierda Lo bueno que tiene es que es tan sumamente mala Que terminas por descojonarte con ella Joe Singer es un agente de policía perturbado Que arresta mujeres para llevarlas a un almacén Esposarlas, torturarlas y matarlas Una de sus víctimas está protegida por una maldición vudú Que hará que todas las víctimas vuelvan a la vida Para dar caza a Joe Oye, la sinopsis no suena mal Pero, joder Vamos otra vez con criaturas Péterodoláctil o algo así Péteroláctilo, ya está Del año 2005 La tenemos en este cuarto puesto Bueno, lo mismo que en las demás Malos efectos El bicho en cuestión está horriblemente hecho Tanto en cómo está hecho Como en sus movimientos en 3D Que es malo Además de que parece que no saben Cuál es el comportamiento animal Si te gusta mucho, 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 mucho Y mil veces mucho la serie B cutre Igual la puedes disfrutar Pero aún así lo veo complicado Y, por cierto Si echáis de menos en este top a Birdemic Es que Birdemic ya no sabía Si situarla o no Así que he decidido irme por otros lados ¿Vale? Un grupo científico formado por el profesor Lovecraft Su novia y cuatro estudiantes Realizan una expedición a Turquía Para estudiar un volcán dormido Situado cerca del conocido monte Ararat Lo que nos esperan Es que al interior Encuentran varios huevos de dinosaurio De varios millones de años Y que están a punto de romper el cascarón Un fascinante hallazgo de consecuencias Insospechadas Para el tercer puesto Tenemos a Miss Castaway del año 2004 Que aquí se llamó Miss Náufrago Desfila como puedas Si, el título es horrible Pero es acorde a la película Al menos Aparte de sus efectos Y su historia de mierda Podríamos decir Que lo único bueno que tiene Es la aparición de Michael Jackson Pero no Su aparición tampoco es que Merezca mucho la pena Es una de esas tantas películas Parodia Que nacieron tras el éxito de Scary Movie Aunque sin duda Estamos ante la peor de ellas Un grupo de excursionistas Descubre el arca de Noé En una isla perdida El arca está custodiada Por un cerdo gigante Que a su vez También vigila a los monos Que viven en ella A diferencia de los animales bíblicos Los simios El cerdo gigante Y los siniestros habitantes De la isla Tienen un horrible plan Destruir la raza humana Y dominar la tierra Es una parodia Del popular reality Televisivo Survivor O Supervivientes Y de las películas Como Náufrago Planeta de los simios Star Wars Sexto sentido Y Parque Jurásico El segundo puesto Se lo lleva una película Si es que la podemos llamar así De España Se trata de Dead Hunter Civilian Zombies El 2003 Escrita y dirigida Por Julián Lara El manejo de la cámara Es lamentable Cualquiera diría Que la ha llevado un adulto El guión brilla Por su ausencia Al igual que una trama Que enganche Tenemos el cameo De Leonardo Dantes Que para los que no sepáis Quien es Porque no sois de España Os doy la enhorabuena Pero Leo Es esto En fin En fin Ni para pasar el rato ¿Qué os parece Dantes? Ay Nos sitúa esta película En la ciudad de Sevilla Debido a que Se han decidido A seguir las obras Del metro Que fueron abandonadas A finales de los 70 Tras más de 20 años Con los túneles cerrados Han salido a la superficie Una raza de seres Ávidos de carne fresca Torpes en sus movimientos Pero letales En distancias cortas Y los mordiscos Te convierten En pocos minutos En uno de ellos Para acabar con esta plaga Se ha creado Un cuerpo de élite especial Dedicado a exterminar A estos seres Los Death Hunters O cazadores de muertos Acudirán allí Donde se les necesite A veces Con consecuencias nefastas Como la película Hasta que descubren El nido Desde donde se está Propagando la infección Y el primer puesto Se lo lleva Bigfoot Del año 2012 La peor película Por cutrez Sin duda Horrible Todo es lo más barato Posible El Bigfoot da pena Más que miedo Un guión De un niño de 5 años Pero de estos Que no tiene imaginación alguna El Chroma canta Por todos lados En fin Muy muy mala Cuando un Bigfoot Ataca en pleno concierto Con temática ochentera O el promotor del evento Y un grupo de hippies Tratará de defender A la criatura A tiempo que muchos otros Intentarán acabar con ella Pero no podía dejar este vídeo Sin una mención especial Muy especial He decidido situar He decidido situar a Black Devil Doll En esta mención Del año 2007 Esta es totalmente horrible Y es una de las peores películas Que he visto en mi vida Pero como es un muñeco asesino La he decidido destacar un poco Es un muñeco muy estático Con unos movimientos de mierda Con excusas absurdas Para que las chicas Muestren sus atributos sexuales Y bueno Un muñeco más salido Que un mandril Que consigue tener sexo Con varias de ellas A veces pareces estar viendo Una película pornográfica Entre un muñeco negro Y diversas mujeres En cuanto a la sangre Pues bueno Es el lado bueno Porque tiene algo de sangre Las muertes En fin Son bastante básicas La peli es realmente mala Es el Chucky De Black Explotation Mal Y ya está Cinco chicas Son secuestradas Violadas y torturadas Por el muñeco De un ventriloco Poseído por el espíritu De un hombre asesinado Y hasta que llegamos hoy Este ha sido El top de hoy En el que he hablado De las que para mi Son las películas Más cutres Del siglo XXI Y bueno Ahora simplemente Me dejáis vosotros En comentarios Si coincidís Con alguna de estas Que he nombrado O si no las Conocíais O si tenéis Vuestro propio Top de películas Cutres Que también me gustaría Saber que habéis visto Por ahí Que os parece Una morralla Infumable Ahora como siempre Muchas gracias por ver Este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Dele a like Comparte Suscríbete Y da la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!